A Sebastián Farford, un argentino amante de los animales, se le ocurrió la maravillosa idea de crear una motoambulancia para mascotas en busca de atender las urgencias de los menos favorecidos. Su deseo de ayudar principalmente a los perros callejeros lo motivó a inventar el primer transporte gratuito para animales que necesitan atención veterinaria. El invento consta de una motocicleta, un carro con dos ruedas traseras, luces rojas, ventilación y adicionalmente tiene una sirena que se activa cuando el animal está dentro del vehículo. Luego de un tiempo se apaga para evitar el estrés y favorecer la recuperación. La cabina fue diseñada para que el perro pueda estar cómodo y sentirse seguro durante el viaje. El carrito tipo trailer se puede adaptar a cualquier tipo de moto y fue posible gracias a las donaciones de sus vecinos y a gente de buen corazón que se solidarizó con el proyecto. Farford también diseñó un comedor comunitario para mascotas donde la gente deposita el alimento que cae a un recipiente para los caninos que pasean en la zona y actualmente se dedica a armar carros para perros inválidos. El espera poder ayudar a muchos peludos de forma gratuita y desinteresada, como también pretende seguir creciendo y motivar a que otros se unan a la causa.